¿Cuál es tu nombre? José Dolores M. Peraita ¿Eres de aquí, de Santiago? Sí Explícame, ¿qué es lo que te están haciendo aquí por Facebook? Hay una tipa ahí en WhatsApp que yo me estaba masturbando con la hija, que se yo y no le daba 40 mil pesos y me iba a decir que subía la foto tengo que dar 40 mil pesos obligado, dije yo le dije que sí, que yo no le iba a dar ahí, pero para que me mandara ya quitar el número de cuentas de ella para que estamos aquí en la policía, para poder la denuncia O sea, ya te están haciendo una amenaza, que van a subir fotos tuyas Sí, con una menor, yo no sé Y que maturándote Maturándote, sí ¿Y qué más te hacen ellos? ¿Qué tipo de amenaza más? No, eso es que si no le doy los cuatro, entonces me van a subir a Facebook para que toda mi familia y todo lo vean ¿Y tú temes que te hagan un daño a esa persona? Claro, yo tengo un daño, porque yo tengo 47 años de daño nunca he dado tu presa, es la primera vez que vengo a la policía Ok, ¿desde cuándo yo te estaba contactando y llamándote? Desde hoy, desde hoy Desde hoy comenzaron a llamar Ayer estaba comenzando a llamar y hoy me comentaron esa ¿Ellos están llamando por Facebook y por qué más? Por WhatsApp Ok, ¿y cómo quién se identifican ellos? Es que sé yo, yo no los conozco nunca ¿Ellos te mencionaron tu nombre y todo? Todos, sí Chelo, yo me llamo Chelo Y te dicen que si tú no lo puedes depositar Si no lo puedes depositar, lo conenta a mi peso, me van a subir a Facebook Ok, ¿así que foto y video tuyo? Sí, 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 yo matrimonio alguna noche ¿Y tú no conoces a nadie así que te quiera hacer ese daño? Te quiero hacer daño, son gente de ladrones que están estafando O que haga un llamado a las otras personas para que estén atentos Sí, a todo el mundo que esté atento con eso Pues esa gente está, por acabar con uno que están Imagínense, son atracadores Ok, está bien ¿Y fotos te mandan ellos de ellos? No, yo coge fotos de otros Está bien, gracias Gracias hermano